Muy bien, vénganse de este lado del foro que vamos a aprender ahora, pues mucha información sobre nutrición con la nutrióloga Valeria Herrera, que le damos la bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto que me hayan invitado otra vez. El día de hoy vamos a hablar de la resistencia a la insulina. Ándale, perfecto, pues ahí está. La primer pregunta sería, ¿qué es la insulina? Si nosotros la producimos o viene a través de los alimentos. Perfecto, pues vamos a iniciar explicando qué es la insulina. La insulina, básicamente es una hormona que va a producir el páncreas y su función es avisarle a la célula que se abra y deje entrar la glucosa para convertirlo en energía. Eso sería así como la forma natural en que trabaja la célula para que la insulina, la glucosa entre. Ajá, en función normal. ¿Qué sucede con la resistencia? Estamos viendo aquí en pantalla la imagen, cuando hay una resistencia a la insulina, la insulina que es esta llavecita, llega a la célula y el receptor de insulina no funciona. Entonces jamás se abre el canal de glucosa donde entra esa parte de la glucosa y comienza a aumentar en sangre. Como sigue aumentando, el páncreas tiene esta alerta de producir más insulina, entonces está subiendo la glucosa y la insulina en sangre. Entonces esa es la manera en que comienza a subir y para poder diagnosticarlo hay que sacar estudios de sangre. Muy bien, y ahí es donde aparece que hay demasiada insulina en sangre. Exacto. ¿Y qué pasa con la glucosa? Ahí también es como viene relacionado con la prediabetes, como empieza a subir, pues ya cuando sacamos el análisis de glucosa en ayunas es cuando ya está fuera de los rangos. O sea que hay dos vertientes difíciles en el cuerpo, ¿no? ¿Qué se hace entonces? O sea, ¿por qué llegamos a este punto de tener la resistencia a la insulina? Ok, no hay una razón en específico, pero hay varios factores de riesgo. El primero es el sobrepeso y la obesidad, no hacer ejercicio, la inactividad física, que los rangos de colesterol malo en sangre estén altos, también la edad, que sean mayores a 45 años, ciertas enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico son los que nos podrían aumentar el riesgo a que se provoque esta parte de la resistencia a la insulina. Ok, excelente. Ahora, una vez que ya tenemos resistencia a la insulina, ¿qué hay que hacer? ¿Hay manera de quitarnos este problema, haciendo algún tratamiento? Así es, hay tres puntos para revertir la resistencia a la insulina. El primero va a ser visitar a su endocrinólogo. Aquí en las imágenes podemos ver algunos de los signos. Como tal, no hay un síntoma en específico, pero los signos que podemos detectar, el primero que pueden ver ahí es la acantosis nigricans, que es esta pigmentación aterciopelada que se da en cuello, en axilas o en ingle. Entonces, esa no se quita con tallar porque muchas veces lo confunden con suciedad y no lo es. Entonces, también estas verruguitas que salen por ahí pueden ser factores o signos de que se está dando esta resistencia. Entonces, repito, el primer paso es ir con su endocrinólogo para ver si les va a dar un tratamiento farmacológico o no. Y el segundo es visitarnos a nosotros. Así es. Los nutriólogos, el primer punto del tratamiento es evitar azúcares refinados. Entonces, aquí ahorita a ver si es valiente de probar esto. Básicamente, este es el promedio de lo que trae una bebida de soda o juguito. ¿Esta es la cantidad? Ajá, de 14 a 16 cucharaditas. ¿En gramos cuánto sería? Básicamente, cada cucharadita de 4 gramos, que es esta chiquita. Ok. Entonces, imaginemos ahorita con todo lo que yo les expliqué de la parte de la célula. Vamos a tratar de darle vueltas aquí. A ver, vamos a tratar de darle vueltas. Que para empezar está muy espeso. La razón por la que nosotros podemos pasar esta azúcar en bebidas o en juguitos es por los colorantes, la cafeína y todas esas sustancias que tienen estas bebidas. Entonces, ya si viéndolo ustedes, le darían todos los días a un niño un juguito, una soda. Dios de mi vida, lo estamos matando. Este es un veneno. Exacto. Independientemente de la parte física, todo el mundo tenemos diferentes tamaños y siluetas en nuestro cuerpo. Volver a recordar la parte de la célula. A ver, 16 cucharadas todos los días a un niño desde los 5 años. No, hombre, no, no. Esto va a detonar, pues también este riesgo, ¿no? Lo va a aumentar. Exacto. Vamos a aumentar el consumo de fibra en la alimentación, que va a ser más, ahorita a ver si te atreves a probarlo. No, hombre, es que imagínate si no consumo yo esos jugos, ni las sodas, ni nada de eso. Sí, es una... Mismo. Y es difícil disolver. Ahorita en lo que estamos platicando es difícil. Exacto, no lo puedo disolver. Es como cuando haces los testamos, esos que te venden y que dices, hazme un vasito aunque sea chiquito. Sí, es una cantidad muy grande. Entonces, vamos a aumentar el consumo de fibra, más frutas, más verduras, vamos a aumentar el consumo de grasas saludables y también nos ayuda muchísimo el ejercicio. Entonces, hacer ejercicio ayuda a que la sensibilidad de la insulina mejor. Básicamente, visitar a su endocrinólogo, visitar a su nutriólogo, evitar las bebidas azucaradas y hacer ejercicio. Por supuesto. Ahora, muy importante, ¿cuántos gramos? Yo sé que no los contamos normalmente, pero para darnos una idea, ¿cuántos gramos de azúcar en el día una persona puede ingerir o debería de ingerir? Es una excelente pregunta. Voy a agarrar la cucharadita. La Organización Mundial de Salud nos dice que para niños, máximo cuatro de estas cucharaditas, máximo, y para adultos, seis. Eso es lo que nos dice. Como máximo, no es que lo necesite tomar. Entonces, estábamos hablando que estas bebidas traen 16 cucharadas y de repente, si se escucha, ay, es que es niño, una sodita. No, el daño tan grande que le estamos haciendo. Y lo peor del caso es que no solamente bebemos esto, sino consumimos otras cosas que traen también una enorme cantidad de azúcar, incluyendo los alimentos, también traen la glucosa que necesitaríamos. Sí, que ahí es diferente por la cantidad de fibra a una bebida. O sea, siempre va a ser mejor el alimento completo, la fruta que trae fibra, vitaminas, minerales. Pero más o menos para darnos una idea, que también estamos consumiendo en todos los alimentos una cierta cantidad de azúcar. Es increíble esto. Y de verdad que no nos detenemos un poco a pensar. Así que ahorita ya no puede decir usted que no sabía. Ahorita ya nuestra nutrióloga nos está compartiendo. Así que pues hay que prestar más atención. Es nuestra responsabilidad de que nuestros hijos, sobre todo ellos, estén bien y que uno también. Así que hay que dejar de consumir tanta azúcar. Muchísimas gracias. A usted, gracias por la invitación. Las redes sociales para que la gente te comparte. Ok. Nos pueden visitar en Nutrióloga Valeria Herrera y estamos en Clínica Alquim, donde ofrecemos atención dental y nutricional. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Valeria. Gracias a ustedes. Y bueno, nosotros continuamos con más. No le digo salud porque esto verdaderamente que no es salud. Continuamos.